Música Venimos a hacer la presentación de un operativo de una banda de narcotraficantes cuatro hermanos, dos de los cuales están detenidos ocho personas detenidas, todas de nacionalidad paraguaya en el 2016 cuando nosotros decidimos junto a la Ciudad de Buenos Aires intervenir en la 1.11.14 algunos de los narcotraficantes se mudaron a otros barrios en este caso a Villa Fiorito y a Ingeniero Butge y siguieron con sus actividades nosotros seguimos desde ese momento buscando cuáles eran las puntas de esta organización porque en ese allanamiento, en la 1.11.14 habíamos secuestrado gran cantidad de armas como las que ustedes ven acá es decir, una organización con gran poder de fuego que utilizaba las armas para cuidar su narco negocio esta organización se había instalado en Villa Fiorito y se había instalado en Ingeniero Butge se la siguió, se hicieron todas las tareas de inteligencia criminal trabajando con el doctor Torres y directiva del Ministerio de Seguridad se trabajó intensamente la suficiencia de drogas peligrosa un trabajo silencioso todos los días se reunió la prueba y así se detectaron todos los domicilios 15 lugares que hizo la organización cuando vio que estábamos trabajando intensamente en este centro comunitario trasladaron sus centros operativos a la provincia de Buenos Aires y desde ahí traían las armas y las drogas Este es un gran trabajo hay más de 13 autos secuestrados dinero, las propiedades y como ustedes ven, gran cantidad de dosis la lógica que estaban utilizando era sacar la droga de a poco para nosotros 36.000 dosis de Paco más 5 kilos de cocaína y de marihuana no es poco y sobre todo sacar este arsenal con los que matan y amedrentan a la población Se secuestraron 24 armas de fuego ustedes pueden ver de un gran poder de fuego no son calibre 22, calibre chico son todas calibre 9 milímetros la mayoría de ellas calibre 45 hay 700 municiones haciendo las tareas de inteligencia nosotros estamos usando tecnologías de punta entre ellos drones y haciendo operaciones de inteligencia nos tirotearon los propios drones es reflejo de las intenciones agresivas que tiene esta gente pero bueno no por suerte porque es resultado del trabajo logramos la detención de 8 miembros de la banda todos paraguayos 6 hombres y 2 mujeres esto es un trabajo que venimos haciendo silencioso pero vamos a seguir hasta la última consecuencia porque no podemos permitir el avasallamiento de nuestros derechos y garantías ya desde el año 90 vienen disputándose el territorio paraguayos y peruanos para la venta de la cocaína o de la marihuana y eso trae conflictos uso de armas muertes, muertes violentas pero bueno nosotros venimos trabajando desde siempre sabemos que que no es una batalla ganada bajo ningún punto de vista pero lo importante es no bajar los brazos felicitar a la policía federal argentina al equipo de la superintendencia de drogas peligrosas a cargo del comisario Brites y de todo el equipo de investigadores que han estado todos estos días y todos estos meses trabajando porque ha sido un trabajo difícil y como les decía con altos niveles de riesgo durante el tiempo de la investigación y como les decía